Sí, así es. Efectivamente, como lo marcamos en un comunicado que hicimos, este es un derecho que venimos peleándolo, te estoy diciendo, desde el año 2005-2006, en ese momento yo conformaba la Junta Interna de Educación, de ATE, como Delegado General de Educación, y veníamos pidiendo los elementos necesarios de trabajo para los trabajadores auxiliares, gran parte de la comunidad los denomina porteros de escuelas, y hace ya, desde esa fecha, y si nos vamos para atrás, nosotros podemos decir que hace más de dos décadas que los trabajadores auxiliares de la educación y las trabajadoras no reciben la indumentaria necesaria de trabajo. No solamente estamos hablando de la ropa de trabajo, que eso lo enmarca la ley y el estatuto, sino también hablamos de elementos de limpieza que tienen que garantizar la higiene en los baños, tanto como en los baños, como en las aulas y como en las dependencias. Eso generalmente siempre se ha comprado por intermedio de cooperadora, alguna que otra vez las distintas gestiones del Consejo Escolar lo han proveído, pero fue siempre muy escaso, y eso es un derecho básico. Pero es un derecho básico que nosotros lo llamamos un derecho que también le tiene que dar la dignidad y el resguardo a todas las niñas, a todos los niños, a los jóvenes y adultos que transitan por los establecimientos educativos de Moreno, que son más de 250. Y por eso creemos que, por más que hayan pasado dos décadas, que hoy este Consejo Escolar y este cuerpo de consejeros escolares haya aprobado ese proyecto de exposición, digo que no es un proyecto, es un derecho básico que se viene reclamando hace décadas y que va a ser muy necesario de acá hacia adelante, porque estamos atravesando este momento de pandemia, como se dice, estamos en el marco de una pandemia, y en donde va a ser muy necesario los elementos de limpieza, de higiene y la ropa de trabajo que necesitan las trabajadoras y los trabajadores auxiliares de la educación. Walter, uno que peina canas, y algunos hemos perdido el pelo, cuando uno se rememora, cuando uno iba a la escuela, recordaba que los porteros generalmente utilizaban un delantal gris, y eso se ha perdido, y en el transcurso del tiempo uno no se va dando cuenta de que ahora los porteros, los auxiliares de la educación visten de civil, digamos, digo, arriesgando su propia ropa a las manchas de lavandina, digo, todo lo que tiene que ver con los productos químicos para la limpieza y demás. No solamente eso, mirá, estás en lo cierto, Rodrigo, estás en lo cierto, porque tenían delantales grises, de acuerdo que íbamos a la escuela, y delantales azules. Ahora, lo que dice la ley, y lo que dice el reglamento interno, es que se le debe proveer guantes, botas, zapatos, camisas, pantalones, a su vez también delantales, y también camisas y pantalones para las mujeres, porque en este caso podemos decir, que es una realidad, que hay más trabajadoras auxiliares, es decir, porteras, que trabajadores. Hay muchísimos más. Y ahí es donde nosotros decimos que las distintas gestiones, con lo que refiere al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ha hasta ejercido, y siguen ejerciendo, violencia institucional, con lo que respecta a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, y en este caso los trabajadores auxiliaros que son el eslabón más vulnerado de la educación, que conjuntamente podemos hablar también de los enfermeros, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces digo, creo que eso es una cuenta a saldar que tiene el Estado provincial, y teniendo en cuenta de los establecimientos del Estado, como la escuela y un hospital, que son tan necesarios, las herramientas de trabajo, el material de higiene, como lavandina, desinfectante. Hoy en un baño, en un baño público, se pueden llegar a contraer, y que cualquier televidente o oyente de este canal, que son muchos, lo puede buscar, googlear, y demás, se pueden contraer más de 50 enfermedades. Entonces digo, en lo que viene para adelante, va a ser muy importante que las trabajadoras y los trabajadores cuenten con esto, por eso nosotros planteamos una fuerte y una profunda discusión con los funcionarios, funcionarias, con las representantes y los representantes sindicales que fueron elegidos por el voto legítimo de las trabajadoras y los trabajadores. Creo que, si bien es necesario discutir el salario del trabajador y la trabajadora auxiliar, que tienen hoy de bolsillo que cobran entre 21.000 y 22.000 pesos, y un poquito más aquel que tiene antigüedad, hay que discutir el salario, es magro, no llega, hay que discutirlo profundamente, pero también hay que discutir esto, porque sin elementos de limpieza, porque sin elementos de trabajo, también estaríamos perjudicando a los niños, a las niñas, a las niñas y a los jóvenes y adultos que transitan las escuelas del distrito y de la provincia de Buenos Aires. Por eso hacemos un llamamiento, desde lo mejor, desde el buen sentido de la palabra, porque hoy podemos decir, hoy no hay elecciones en el sindicato. Nosotros somos militantes del sindicato hace ya casi 20 años. Tuvimos la posibilidad de ser representantes, elegidos por el voto legítimo de las trabajadoras y los trabajadores, pero seguimos y estamos dentro de un espacio sindical que se denomina Ate Verde y Negra, y esperamos la respuesta de las y los representantes sindicales, de los funcionarios, y las funcionarias ya se pidieron, ya digamos, afortunadamente, esto lo han votado, lo que pedimos es que ahora lo lleven a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, creo que en Moreno hay diputados, hay diputadas de la provincia, hay diputados nacionales que pueden tratar este tema, que lo deben tratar, por lo que se viene para adelante, y que deberían tratar también, a ver, aprovecho esto que vos me planteabas, Rodrigo, nos acordábamos del delantal y demás, recordemos que no hace mucho tiempo teníamos caseros en las escuelas, y cuando hubo caseros no sucedían los casos que hoy suceden semana a semana en las escuelas, que son que la gente, que alguien entra a la escuela, la rompe, y después, ¿qué es lo que sucede? Nos quedamos dos o tres días, cuando me digo nos quedamos, hablo de la comunidad, sin clases, porque se rompe el baño, porque se rompe una puerta, entonces, creo que cuando, creo no, cuando había caseros, eso no sucedía. Y quiero contarle esto a los oyentes y a los televidentes que estén mirando, la única escuela en el distrito de Moreno que tiene un casero, es la escuela rural número 5 que se encuentra en cuarto y quinto, y ¿saben qué? Es la única que no se encuentra vandalizada, nunca, porque tiene un casero. Entonces, creo que habría que tenerlo en cuenta, porque después se generan gastos, muchísimos gastos. Ahora, si no se quiere tener en cuenta, y no me refiero a la gestión actual, si no me refiero a las gestiones pasadas, evidentemente nunca se ha querido tener en cuenta, porque, no sé, yo me atrevo a decir, puedo pensar, no lo puedo corroborar, que evidentemente le dé fructífero a algún sector de que sea necesario arreglar las escuelas mes a mes. Digo, ahora, teniendo un casero en una escuela que puede ser el mismo auxiliar, que puede ser un miembro de la comunidad, que puede ser un docente, no estaríamos teniendo los gastos que tiene la provincia de Buenos Aires. Walter, por último, con respecto a esta resolución, específicamente, ¿cuál es el marco legal que tiene lo que aprobó el Consejo Escolar? ¿Y qué aplicación tiene? ¿Tiene que pasar, es un pedido hacia la Cámara de Diputados, hacia la Dirección General de Cultura y Educación? Nosotros pedimos que se pase esto a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, al Consejo Deliberante de Moreno, y también a los distintos Consejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, porque acá no hay que inventar nada, eso está escrito en la Ley 10.430, está escrito en el Reglamento Interno, y se debe cumplir. Y la comunidad lo debe saber, que se debe cumplir. Y también estamos elaborando un nuevo proyecto, que esto no está escrito, pero que es sumamente necesario, y quiero robarte unos minutos simplemente, y ojalá podamos tener otra posibilidad para que se lo podamos explicar, porque acá lo importante es hablarle a la gente, más que hablarle a los dirigentes y a las dirigentas, hay que hablarle a la gente, ¿no? Porque todos transitamos, yo mando a mis hijos y a mis hijas a la escuela pública desde siempre. Todos saben que los auxiliares de educación y las auxiliares tienen un plus para trabajar comedor de verano, ¿bien? Todos saben que las trabajadoras y los trabajadores auxiliares pueden hacer cursos, los grandes cursos están cuestionados, pueden hacer cursos de cocina, de manipulación de alimentos y demás. Ahora nosotros a eso le queremos agregar algo más. ¿Qué se podría hacer? Un curso de plomería, un curso de electricidad, un curso hasta de serrasquería. Digo, ¿por qué? Porque esto que voy a decir lo saben todas las mamás y los papás. A veces cuando una escuela es vandalizada y se rompen los baños, tenés uno o dos días sin clases. Porque hay que llamar al... El director debe llamar al... Se tiene que convertir el director o la directora en un maestro mayor de obra, llamar al consejo escolar, el consejo escolar lo tiene que aprobar, tiene que venir una empresa y... Bueno, en fin. Ahora, si nosotros estaríamos agregándole a los cursos de auxiliares, aparte estaríamos hablando de capacitación, de formación, ¿no? Para la auxiliar y la auxiliar, plomería, electricidad, cerrajería, pintura también, se le podría pagar tranquilamente un plus a la auxiliar y a la auxiliar. Entonces, ¿qué nos estaría pasando? Hoy, la mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires y de Moreno no cuentan con cloacas, no cuentan con agua corriente, por lo tanto, imaginate, todos tienen bomba sumergible, y ha pasado, y esto que dicen, saben las docentes, los docentes, los auxiliares y la comunidad, que quizás a veces se rompe el tablero de donde se acciona la bomba sumergible, y no hay clases. Entonces, si tenemos a alguien idóneo, preparado para cambiarle el fusible, o cambiarle la tecla, estaríamos teniendo clase automáticamente, y no tendríamos que esperar 24, 48 horas. Esa es la discusión profunda que debemos dar, debemos darle una discusión profunda al reglamento interno de las auxiliares y los auxiliares, si queremos hacer las cosas bien, porque lo que tienen que entender las y los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, y las gestiones que han pasado, y las que están, que las trabajadoras y los trabajadores auxiliares en la educación, no son de segunda ni de tercera, y que juegan, y que cumplen un rol fundamental, esencial, en lo que es la higiene y el ordenamiento de la escuela, que le hace bien a la comunidad. O sea, es decir, nosotros desde Ate Verde y Negra queremos discutir un sindicalismo más integral, un sindicalismo comunitario, que tenga relación con la comunidad, y no de ser cuestionados por la comunidad, y elevar el piso de discusión, y que los trabajadores y las trabajadoras del Estado empecemos a tener una relación más directa con la comunidad, y no una relación de pelea de trabajadoras y trabajadores contra trabajadores y trabajadoras. ¡Gracias! ¡Gracias!